hola amigos yo soy alejandro y en esta ocasión en cocinarte estamos en 15 de septiembre en méxico se celebra el grito de independencia y por tal motivo en esta ocasión no vamos a hacer un platillo no vamos a cocinar porque en el vídeo pasado les dimos las gracias por haberse suscrito llegamos a mil suscriptores y pensamos que sería buena idea también tratar de llegar a 1500 vamos por 1500 espero que todos nuestros suscriptores nos ayuden a expandir esta comunidad compartiendo los vídeos viendo los vídeos y por eso cuando lleguemos a 1500 suscriptores vamos a hacer un sorteo de un molcajete exactamente tenemos aquí un molcajete que ustedes ya conocen ya lo hemos sacado en algunos otros vídeos es un molcajete con su carita de puerquito vamos a rifar a sortear uno de estos molcajetes entre todos nuestros suscriptores esperamos poderlo dar en persona y crear un vídeo especial con la entrega de este molcajete acompáñanos vamos a ver un poquito de la historia y de cómo se hacen estos hermosos molcajetes acompáñanos el muy mexicano molcajete se emplea desde hace dos mil o tres mil años en la preparación de salsas y guacamole con el tejolote se machacan chiles sal ajos y jitomates también se ha usado para moler granos de maíz y cacao la diferencia del molcajete con el mortero europeo es que con la piedra volcánica no sólo se liberan aceites y esencias de las especies al machacarlas con fuerza sino que se dejan unos granos los pequeñísimos que al masticarlos estallan en una fiesta de sabores que le da esa sazón tan particular a la salsa molcajeteada el término molcajete procede de las palabras náhuatl molicachli y temocachli que significan cajete para la salsa o cajete de piedra para el mole la mano o pilón recibe el nombre de temolote tejolote temachín o muchacho y se usa como martillo para romper y moler contra el hueco del molcajete el molcajete es una herramienta de cocina que por el vertiginoso estilo de vida de estos tiempos ha tenido que ser reemplazada por la licuadora para ahorrar tiempo para su elaboración se utiliza piedra de origen volcánico conocida como basalto esta piedra se extrae en su mayor parte de las minas localizadas en san lucas evangelista municipio de tlajomulco de zúñiga en el estado de jalisco en este bellísimo país de méxico su diseño y uso prácticamente no han variado a lo largo de los siglos originalmente los molcajetes eran tallados a mano y tomaban varios días la elaboración de uno solo de estos bellísimos artefactos actualmente existen varios talleres dedicados a tallar con máquinas estos molcajetes y otras piezas de ornamento talladas también en basalto en cocinarte reconocemos la belleza de estas piezas y es por lo que queremos rendir un pequeño homenaje a este ayudante de la cocina mexicana tan representativo y con tanta tradición en nuestra cultura entendemos que en la actualidad no hay mucho tiempo para dedicarlo a la preparación de los alimentos como quisiéramos pero te invitamos a que un fin de semana o en vacaciones no dudes en usar experimentar y disfrutar de salsas y preparaciones realizadas con esta increíble herramienta ya que además de ayudar a preparar también te puede servir para presentar ese platillo tan increíble que tienes en la mente y es que aparte de moler por las características de la piedra del molcajete puedes ponerlo en el horno directamente o en las brasas sin problema alguno tu imaginación es el límite para usar esta belleza esperamos que el vídeo sea de tu agrado y te recordamos que para ser el afortunado ganador del molcajete que sortearemos deberás suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones invita a algún amigo a suscribirse comenta en la caja de comentarios y comparte el vídeo el sorteo lo realizaremos al momento de alcanzar los 1500 suscriptores y todos participarán nosotros nos comunicaremos vía correo electrónico con el afortunado ganador para ponernos de acuerdo para su entrega y si es posible realizar un vídeo con este ganador junto con su molcajete y por supuesto como siempre les decimos muchísimas gracias por permitirnos cocinarte